No me digas que me quieres, solo dime la verdad Tú quieres jugar conmigo y en mi cama, tra, tra, tra No me digas que me amas, solo dime la verdad Yo tampoco busco nada, solo que... Chicas, ¿dónde vamos? A ver a Bani Bueno, y como yo siempre digo Hay que comer 5 veces al día No te puedes saltar ninguna comida Pues aprovecho para viajes largos Y me traes comida Bueno, una hora Os cuento un poquito sobre los beneficios, ¿vale? Este es el Choco Shake, que es sabor chocolate Pero no tiene azúcar añadido Y ayuda a sentirte saciado durante más tiempo Te ayuda también a acelerar el metabolismo Y así cuando llega la cena no tienes tanta hambre Después de beberme mi batido, voy a llegar a Sevilla Nos vamos a ir las 3 juntitas para el hotel A ponernos guapas porque somos jóvenes y estamos solteras Y nos vamos a ir de fiesta esta noche A darlo todo, claro que sí, nena Bueno familia, ya sabéis Con el código LOLA10 Tenéis un 10% de descuento Los productos de Fitbia Mira mi Canaria Y al ladito pegadito mi Cadi Mi Cadi Y mi Canaria Cadi, Canaria Si es que son mis dos tierras Intentando ser sexy Intentando ser sexy Por ahí es que son mis dos tierras Por ahí es que no hay casualidad Por ahí es que no hay casualidad Nosotros somos 10 cajitos Y estamos enamorados de la Sevilla ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy traigo salsa con reggaeton De donde los canarios son Vamos 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 Ya vea Que va a salir para arriba Vamos Vamos ¡Gracias! 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 ¡ poderia ser el Benio F? ¡Gracias! 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 ¡Solo somos tú y yo! ¡Gracias! ¡Gracias! Se puede cruzar la piel, cuando hacemos el amor ¡Nadie elegido! A mí me gusta, que me tiene poesía Al oír de buena noche cuando hacemos cosería Me gusta que oyeron, me interesan, que sea un buen amigo Pero no, 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 no Vamos a luchar Como Bola va a party, eh Va a party, no, 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 no ¡Soy peor por ti! Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otros que me lo hacen mejor Ya que espero que te gusta y ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otros que me lo hacen mejor Yo te da unir Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Lo pasó bien duro Cuando estamos mal Lo pasó bien duro Ya un día que me cambio A ver, espera, igual tengo ya moneda Lo pasó bien duro ¡Gracias! ¿Whi! ¡Gracias!